hola mis cami locos sábado 21 de marzo con una nueva careta no es muy buena porque esta careta de frío como para que te entre el aire por aquí y tú puedas respirar y no te golpea el frío por aquí y no es recomendable usar una careta como ese bueno ponerse el azul que te cubre completamente está mayor la estoy usando por ir cambiando de careta hoy estoy aquí de nuevo en el parque como ayer pero en esta ocasión no hay tanta gente o sea la gente no vino al parque por eso no traje las gafas porque no iban a tener tanta gente junta pero si ya veo como que se está agregando un poco de gente aquí al parque para hacer este pequeño videito de aquí del parque ya estamos en primavera ya vemos los árboles que están retoñando vemos ya que están echando la florecita esa pequeñita se ve bien bonito se ve realmente bien bonito mire como el parque está ahí atrás no está lleno de gente como ayer que había mucha gente había gente cantidad muchos niños claro obvio hoy hay niños hoy están corriendo igual hay poco aquí ayer estaba caliente como quien dice hoy está un poquito un poquito más frío hoy quiero mandar un saludo especial a irvin de chan y al ocle que siempre están aquí conmigo me están dando seguimiento en todos los vídeos que estoy haciendo si usted quiere que yo le mande saludos en estos vídeos que van a ser épicos no ahora ahora me también de poca gente luego cuando pasen los años bueno tenemos más casos de virus está creciendo no me gusta mucho hablar de eso yo soy tú sabes más mayormente me reflejo más lo que dice el presidente lo que él está hablando que se está mejorando viéndose la cosa progresar no voy a hablar no voy a hablar de cuánto casos de virus no voy a hablar no voy a hablar de cuando no no bueno voy al supermercado aquí ando con mi fundita de compra para comprar los que comprar cosas de necesidad ahí sí creo que tengo que usar mi gas porque yo no sé que me voy a encontrar en el supermercado usted sabe hay que cuidarse de verdad cuídese no salga de su casa no salga de su casa mantenga en casa esa gran puso algo muy lindo que se llama stay home manténgase en casa yo salgo de un pronto solamente a comprar vine aquí para el parque para enseñar con mayor protección o sea con mi guante con mi máscara que no me ayuden nada casi mi gafa p3d la tengo aquí por si alguien escupe ella ocupa mucho espacio no son muy llegar a la protesta esta gafa me pueden ayudar bastante hay pero muchos están montando skateboard desde pequeño todos hemos sabido lo que es un enemigo el niño que te robaba el lápiz que te quitaba el desayuno el niño que te hacía broma con otro amigo para hacer el niño que le decía la profesora que tú estaba haciendo bulla siempre hemos tenido un enemigo y sabemos identificarlo cuando adulto el que enamora tu novia el que tuvo problemas contigo el que quería algo que tú tenías que lo quería quitar o simplemente el que te caiga mal cual que tú le caía mal lo importante de esto que siempre hemos sabido quién es nuestro enemigo en esta ocasión no sabemos quién es nuestro enemigo porque este enemigo puede estar al lado de nosotros sentarse al lado de nosotros jugar con nosotros y estar alrededor de ti al ladito de ti y tú nunca darte cuenta es un enemigo invisible alguien que tú no puede ver que tú no puedas cuidarte de él y tenemos que protegernos y tenemos que protegernos así como los policías usan armas y pistolas nosotros usamos guantes y máscara como ustedes ven estos muchachos aquí montando skateboard no tienen protección puede estar cualquier enemigo atrás de cualquier mata acechando para atacarlos y hacer que ellos fallen así que el enemigo invisible puede estar en cualquier lugar reflexiones y quédense en su casa bueno ahora vamos para el supermercado como pueden ver la palicería están cerrando súper temprano muchas tiendas están cerrando temprano o sea ya abren pero si eran temprano mire ese lugar el cerro temprano también y así sucesivamente quiero mandarle un saludo a ignacio que me estaba viendo y nace un seguidor ahí full y alguien me preguntó aquí en los comentarios que si yo podía andar con la careta y cosas así sin tener problemas si aquí por cuestiones de frío por de un país independiente tú puedes andar como tú quieras tú puedes andar como yo ando yo me puedo meter a un banco incluso así me puedo meter como yo quiera o sea tú puedes andar protegido porque estás protegiendo por el frío obvio pero más con el coronavirus y eso tú te tienes que proteger más puede andar con guantes careta así no lleve mandarria eso no desde abrir candado eso no porque eso se ve como un poquito sospechoso pero así como yo estoy si tú puedes tú puedes vestir normalmente no no